el que lo que bienvenido nuevamente a tu programa favorito zozobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las de veinticuatro horas al día señores aquí yo voy a compartirte eh a mostrarte unos videos de el más reciente live del api consciente donde eh él habla de los bloqueos de las personas que meten pie eh a muchos saltitos urbanos y yo siento que esto fue como una respuesta indirecta a lo que Dariyanki dijo en su entrevista de que no hay metedera de pie eso es totalmente falso aquí te traigo yo todo detallado mire el video completo antes de emitir algún comentario señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando la metedera de pie en el género si existe que incluso cuando eh se hizo viral la entrevista de Yankee más ese corte yo mismo eh resalté alguna metedera de pie que Yankee en el pasado le hizo alguno de sus colegas que no lo digo yo fueron esos colegas del que hablaron de la metedera de pie eh que Dariyanki la siente entonces vemos que el api consciente eh ofrece detalles sobre esto la pie alega alega de que él no mete pie de que hay personas que sí meten el pie que hoy en día se están lucrando eh del género urbano pero que son personas que en verdad le han metido el pie a mucha gente por ejemplo la p dice de que él no tiene que ver que le pongan cualquier artista en un flyer que él le da el mismo respeto a todo porque por ejemplo brevemente lo que dijo Nicky Yan hace muchos años de que eh denunció de que Dariyanki le estaba metiendo el pie cuando ellos tuvieron el contronazo que estaban divididos Dariyanki en su en su pie eh con la vaina en la gasolina en la vaina cuando habían eventos de Dariyanki cantaba que veía que por ejemplo Nicky Yan estaba ahí pues eh eh Yankee decía de que o era Nicky Yan o era él y como era esperarse pues los productores de los eventos se iban por el que estaba más pegado que era Dariyanki que esa misma expresión no fueron Nicky Yan que la dio hace muchos años también eh ella y Álvarez estuvo hablando sobre eso mismo sobre cuando tuvo inconveniente con Yankee que eh en eventos a él no lo dejaban cantando tú era Yankee porque los mismos productores se lo decían no Yankee no quiere entonces eso es forma de meter el pie que incluso eso se ve aquí en República Dominicana hay artista que 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 exigen que no le pongan artista en su lado y eso es una forma de metadera de entonces vemos que lápiz eh habla sobre eso y él deja claro de que nunca le ha metido el pie a ningún artista sin importar su procedencia miren el video para luego entonces seguir eh comentando que este video es cortesía de la página de Leo RD Music una página que está muy bien actualizada felicidad por mi hermano leo miren el video si ustedes se dan cuenta yo soy un artista con una trayectoria de muchísimos años y yo contenido de Leo RD Music usted en a favor lápiz consciente con Cali 8 lápiz consciente con Roche lápiz consciente con con 37 30 lápiz consciente con fulano contenido de Leo RD Music yo nunca le he metido pie a lo altista de que no si yo voy para la discoteca y que tú no puedes contratar los no 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 yo siempre he dejado que los menores pelliquen contenido de Leo RD Music nunca venió de que con lo que era de que no porque tú no me puede poner a fulano el flyer al lado de mí de que tope lo otro contenido de Leo RD Music en todo pelliquen y hay muchas personas que hoy se beneficia se lucran de movimientos que eran detractores que eran personas que en verdad no contenido de Leo RD Music no querían saber de uno ustedes lo ven ahora en Carettaudy si ustedes se dan cuenta yo soy un altista con una trayectoria de muchos autistas que ellos son de que lo que me apoyan y tienen altita y esto y lo que toque los otros y uno lo deja porque realmente imagínense contenido de Leo RD Music yo siempre soy un tigre positivo nunca me tenedera de pie ni narraron ustedes saben vuelvo y le reitero contenido de Leo RD Music como uno de los menores al lado de ahí ustedes deducen porque yo tengo la trayectoria la potestad y el respeto para decirle a fulano no me lo ponga ahí contenido de Leo RD Music ¿me entiendes? y eso Dios lo ve yo he dejado que todo el mundo haga su diligencia yo dejo que hagan su diligencia mírala pues tú crees vamos a poner un fulano que está metido contenido de Leo RD Music son de uno están haciendo su diligencia para su papá, para su mamá para su familia contenido de Leo RD Music no, 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 no uno deja que todo el mundo haga su diligencia contenido de Leo RD Music sí porque realmente uno viene de ahí contenido de Leo RD Music contenido de Leo RD Music no, 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 no no, 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 no contenido de Leo RD Music sí bueno ahí están escuchando las declaraciones de Lapid donde él deja claro que él no él no no menospreza a ningún artista para ninguna actividad que no le mete el pie a ninguno y yo siento que es una respuesta indirecta a esas declaraciones que dio Darío Yankee porque Yankee en su entrevista como vuelvo y repito y resalto él él alegó de que eso es la metedera de pie no existe pero hay varios artistas que a través de la historia han hablado de metedera de pie que según ellos Darío Yankee le hizo a través de los tiempos que es lo que dice Lapid yo por ejemplo soy Lapid tengo la apócrita de si no me pongan a fulano a fulano a fulano pero él no le para él deja que lo pongan normal porque él deja que todo el mundo el todo el mundo coma es una forma de no meter pie pero cuando Yankee dice que no hay forma de que de metedera de pie y hay artistas que lo desmienten y Lapid está argumentando prácticamente lo mismo de que no hace eso de que si me ponen un fly a fulano no, no, no que él no hace eso cosa que Darío Yankee hizo en un pasado pues yo siento que es una respuesta indirecta muy muy inteligente de Lapid consciente en parábola porque él lo está dimintiendo claro él lo está dimintiendo claro y así también está aclarando de que nunca le ha metido el pie a ningún artista y si ustedes se fijan Lapid tiene razón porque ustedes nada más tienen que darse cuenta en las en las actividades que Lapid consciente participa ve la cantidad de artistas que le ponen artistas en crecimiento artistas subiendo Lapid no tiene que ver que eso es un punto positivo que yo se la doy que incluso hoy en día hay varios artistas que tienen esa metedera de pie guillado por ejemplo Roche porque hay que decir las cosas como son no le gusta que le pongan al lado fíjense que usted no ve flyer ni con Braulio Fogón ni con Cali 8 o sea y es una metedera de pie aunque usted aunque usted no lo crea y hay varios artistas que utilizan este método que es una forma como de represaria para el que está más abajo pues cocotealo y metele el pie guillado porque si por ejemplo yo soy dueño de la discoteca y el que me rente fulano y fulano me dice pues no me ponga al lado fulano y fulano no está rentable yo como dueño de discoteca y quiero que mi party se me llene me voy a inclinar hacia más hacia el artista que me pueda llenar más las actividades muy contundente esta respuesta de esta declaración de Lapid consciente que son puntos que yo sé que muchos de ustedes pues no tenían claro porque muchos piensan que meter a de pie en la música hay muchas formas de meter a de pie pero una de las más comunes es esta altista que están por encima de otro pues no permitirle que lo pongan otros altistas que no sean de su agrado en la misma actividad ya dicho esto me gustaría saber tu opinión referente del tema emítela con mucho respeto aquí debajo en la caja de los comentarios también te recuerdo que no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones volviste repito que este video pues cortesía de la página leo rd music es una página que está muy actualizada bendiciones para mi hermanito leo que está haciendo un excelente trabajo bendiciones y que papá dios te bendiga en grande bendiciones